Para la Amazonía, que es uno de estos sitios prioritarios para la conservación, se estima que si la temperatura global del planeta se incrementa 4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, podría llegar a desaparecer aproximadamente el 74% de las especies existentes hoy en día en esta región. La situación sería un poco menos grave si el incremento de temperatura apenas alcanza 3,2 grados, dado que en este caso el número de especies que desaparecería sería mucho menor, alrededor del 62%. Y la situación sería todavía menos grave si el incremento de temperatura es como se espera a partir de los acuerdos logrados en París hace un par de años, apenas alcanza más o menos los 2 centígrados. Algo similar puede suceder con los reptiles, tienen una situación parecida a la de los anfibios y en el caso de los mamíferos y de las aves la situación es un poco menos preocupante. Las razones por las cuales el cambio climático puede impactar a todas estas especies de animales es en primer lugar que con el cambio climático cambiarían las condiciones ideales para su existencia en los sitios que ellos ocupan, pero un segundo factor muy importante es que el cambio climático terminaría por afectar los hábitats de estas especies por fragmentación y por pérdida directa. Frente a este panorama, lo que se plantea en el informe a manera de solución es, en primer lugar, la implementación de los acuerdos internacionales en materia de mitigación del cambio climático. En segundo lugar, que los ejercicios de planeación para la conservación tengan en cuenta el cambio climático de manera que las áreas de conservación sean diseñadas, delimitadas y manejadas teniendo en cuenta la vulnerabilidad y los riesgos climáticos que enfrentan. En tercer lugar, que se incremente la investigación para poder conocer mucho mejor cómo contribuir a que los impactos sobre las especies no sean tan graves. Y por último, un elemento muy importante es la concienciación ciudadana en torno a estos problemas, de manera que la ciudadanía pueda contribuir de distintas maneras a aliviar esta preocupante situación.